El Patronato Costa Blanca de la Diputación de Alicante potenciará la oferta idiomática a través del Instituto Cervantes de Lyon, Francia, para elevar el número de estudiantes que escogen la provincia para mejorar su formación lingüística o académica. Una unión que se hizo patente en Lyon gracias a las acciones de promoción de la cultura y la fiesta alicantina organizadas por el Patronato Costa Blanca, el Ayuntamiento de Alicante y la Federación de Fogueres de Sant Joan d'Alacant.